¡Oye! Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Yo fui a una tienda a coger fiados Y me dice el dueño ¿Y tú tienes cuarto? Y yo dije, tranquilo que Yoyi resuelve Yoyi resuelve Yoyi resuelve Yoyi es el único productor Y dueño del programa que tiene un anuncio De caja de muertos, ¿tú sabías? ¿En serio? Sí, paga ese uno Y lleve dos De la gente a dos Hacía un intercambio De la gente a dos De la gente a dos Próximamente Bolivita ¡Oh! De la gracia de que Próximamente Bolivita Yoyi es fresco Yoyi está por aquí, Yoyi Que se le ha puesto el caco blanco a Yoyi Sí, sí, sí Hombre que trabaja ese Mira, ¿y qué es lo que está pasando con esta muchacha? Con la de Kiting de la serie para Netflix ¿Con la qué? Con la de Kiting ¡Ah! Demasiada veras Que no, que ella no la aceptaron Ni la seleccionaron, ni hizo nada No tuvo entre las diez y siete Yo creo que ni entre las quinientas Pero ella Pero ella se desesperó Porque ella hizo un Mediatur Estoy participando en un Kiting Una serie para Netflix No, quizás Tú sabes que últimamente la gente lo que está buscando Live, está buscando sonido Y ella dijo, déjame agarrarme de aquí Y se agarró de ahí Se agarró de ahí Digo yo, yo no sé ¡Ah! ¡Qué lástima que esa muchacha no pudo! ¡Ay! ¡Hablando de gente! ¡Cómo la fue! ¡Ah! ¡Ah! ¿Así era que ella canta? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Cómo que se le iba? ¡Ay! ¡Está mocho! ¡Está mocho! ¡Está mocho! ¡Ay, señores! Como cambian los tiempos Así como cambian los tiempos Le cambia la voz a la gente ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Handy Ventura no ha tirado un merengue! Que se llama moderengue ¿Qué? ¡Ay! Hay un grupo ahí de gente que Que ya deben de estar como Como dice Cristian Casablanca ¿Cómo? Lavando ¡Eh! Digo yo ¡Handy Ventura ha tirado un merengue, señores! Y que con jazz ¿Cómo? ¡Sí! Con dembow Con R&B Y con track Oye, oye ¡Es merengue, es merengue, Andy! No me la venga Y que me estáis vaina rara ¿Eso es un santo completo? ¡Ahora! Tu escuchas y merengue Lástima que no lo traje Y ese no es Andy Que está cantando ahí Andy está doblando A quien está cantando Cuando decían que hacía el aifa Ajá Y para mí que venga Tu buscas las canciones del aifa en vivo Y el aifa de los discos Y no el mismo aifa Ay dios mío No digas eso, muchacho Eso es diferente Así no, después Dios Pero bueno Mira, la cosa está fuerte Con lo que dijo el Jean Alain ayer El procurador El procurador Salió en las prensas y todo ¿Y que dijo el procurador? Nunca yo era, déjame leerte Si el procurador Te hubiera promocionado un disco Ya te hubiera pegado Para que sepa Hombre, que fuya Oye lo que dice aquí Dice que Jean Alain Rodríguez dice La República Dominicana Es un país muy seguro Que tiene definitivamente muchos retos Y lamentó el incidente ocurrido La noche de domingo Contra el ex pelotero David Ayrti Este es un país muy seguro Dice Jean Alain Rodríguez dice Tráelos en una comedia Para los días 13.0 Si, 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 si Ahora yo te voy a hacer la pregunta A ver, que pregunta Tu crees que Jean Alain Tiene una percepción equivocada O se ha convertido en uno de esos que buscan sonido Bueno Bueno Ahora Bueno Yo mejor me voy No, no te vayas, no Que ahora que esto se está calentando Carajo Jesús campesino